Estaremos abordando el tema de las Defensorías de Audiencias, que es una figura prácticamente desconocida, aunque tiene más de 25 años de existir, y si me estoy equivocando, mi querida invitada y nuestro querido invitado me lo van a hacer ver. Para saber los valores y alcances que tienen las Defensorías de Audiencias en los medios de comunicación por la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información, nos acompañan un par de personas expertas en la materia, que además de todo son invitadas e invitados permanentes a este sistema de protección, y sobre todo de la Comisión sobre Tecnologías de la Información y Contenidos Audiovisuales dirigidos a niñas, niños y adolescentes. Por ello, les doy la más cordial bienvenida a Mercedes Olivares Tresgallo y Gabriel Sosa Plata, quienes nos explicarán cuál es el trabajo de las personas defensoras de audiencias y por qué es tan importante para niñas, niños y adolescentes, quienes también son consumidores de información y contenidos que se producen y difunden a través de la radio, la televisión, los medios impresos y las plataformas digitales. Para no restarles tiempo a sus intervenciones, que me parece que el día de hoy van a ser riquísimas, solo daré algunos datos importantes en las carreras de esta invitada y este invitado de lujo. Mercedes Olivares Tresgallo es licenciada en Derecho, egresada de la Universidad del Valle de México con una amplia experiencia en temas de derechos humanos y derechos de las audiencias. Es una estudiosa y redenta porque ha cruzado diversos diplomados en derechos humanos, en derechos de las audiencias, en medios públicos, en innovación, en transparencia y datos personales, en derecho constitucional, en argumentación jurídica y lo que le falta porque ella es muy joven, así es de que todavía tiene un buen rato como para seguir. Actualmente se desempeña como gerente de la Red México, titular del Comité Jurídico de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias de la AMDA, es integrante de la Organización Interamericana de Defensoras y Defensores de Audiencias de la OID, es invitada permanente, como ya se los decía yo, de la Comisión de Tecnologías de la Información, y además es co-conductora de los programas Medio y Democracia Digital y se dice por allí, ambos se producen en televisoras públicas y tienen que ver con los derechos de las audiencias, son programas especializados en materia de derechos de las audiencias. Como verán, además vende mole los domingos, así es de que la tenemos aquí maravillosamente presente. El maestro Gabriel Sosa Plata, no voy a leer su currículum completo porque nos tardaríamos las dos horas que siguen, así es de que también, Gabriel, muchísimas gracias por estar acá con nosotros, regalarnos estos minutos. Él es licenciado y maestro en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él ha estado en diversos consejos editoriales y asesores en la Revista Mexicana de Comunicación, en la Revista Versión, ha sido integrante de la, bueno, es integrante de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, del Consejo Directivo de Observatel, que es el Observatorio de las Telecomunicaciones de México, del Consejo, ha sido integrante del Consejo Constitutivo de Artículo 19, una importantísima asociación internacional y que en México defiende sobre todo los derechos de las y los periodistas. Entonces, allí ha estado él y sabe de lo que es esto. Es columnista en los periódicos El Universal, El Financiero y El Nacional. Ha estado colaborando, ha sido colaborador, bueno, uno de los más recientes cargos que tuvo fue director de radioeducación. Así es de que aquí no solamente empezó en radioeducación, sino que ha llegado a dirigirlo. Ha estado en los consejos de radiociudadana del Instituto Mexicano de la Radio. Ha estado en la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, sobre todo asesorando en materia de telecomunicaciones y medios de comunicación. Ha sido ombudsman de noticias de MBS, uno de los poquísimos medios privados que ha tenido esta figura de la Defensoría de las Audiencias. Es autor de diversos libros y ensayos de investigación, sobre todo si no me dices que no es cierto, Gabriel, pero sobre todo en el tema de la radiodifusión. Actualmente es profesor e investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, donde seguramente nos está siguiendo y nos va a acompañar. Es defensor de las audiencias de Canal 44, este es un canal público, ustedes lo conocen. Es también defensor de las audiencias de Radio Universidad de Guadalajara y comentarista del noticiero Pulso de la Mañana de Radio Educación y del informativo 40 Anoche en Proyecto 40. Bueno, como verán, traté de irme lo más rápido posible, de tal manera que pudiéramos iniciar esta sesión, sobre todo con una pregunta, ¿qué son las defensorías de oficio, Mercedes Gabriel? ¿Cómo funcionan? O sea, ¿en dónde las encontramos? Pareciera que es un ente fantasmagórico del cual a veces oímos hablar y que no siempre lo podemos identificar. ¿Quién empieza? Ustedes me dicen, Gabriel Meche, Meche, viene de allí. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. No sé si me escuchen bien, todos y todas. Bueno, pues yo para acotar la gran trayectoria de mi admirado y querido maestro Sosa, pues parece ser que ha sido de todo y sin medida, como decía José José. Y bueno, para mí es un honor no solamente estar con él en un intento de un mano a mano, porque la verdad es que la experiencia mata cualquier intento y cualquier voluntad. y sobre todo tener la oportunidad de tenerlos a todos ustedes reunidos, porque pareciera ser que tenemos como un lugar común, no en nuestra preocupación, sino en nuestra ocupación, que son nuestros niñas, niños y adolescentes, y sobre todo lo que consumen a través de cualquier medio de radiodifusión y plataforma. No sé, mi querida Tere, si me puedes ayudar con la exposición, en lo que yo les voy comentando a los queridos colegas que van presentes, que tanto el maestro Sosa como a mí nos gustaría que fuera una presentación dinámica, así que si quieren acotar algo, si quieren especificar algo, nosotros somos los más felices de que participen y juntos lleguemos a una conclusión que beneficia a nuestros niñas, niños y adolescentes. Pues muy bien, como nos ocupa el día de hoy, nuestro gran tema es niños, niñas y adolescentes y las defensorías de las audiencias, que como bien dijo mi querida Yolo, ¿con qué se come eso? Y esto es un poquito una lámina en donde les comentamos, actualmente el maestro Sosa es el maravilloso defensor del Canal 22 y del Canal 44, yo soy defensora de las audiencias de la Universidad Autónoma de Querétaro y de 16 radios comunitarias que se engloban en la Organización de Radios Comunitarias de Occidente y por ahí les dejaremos nuestros datos para quedar siempre en comunicación con ustedes. Y ahora sí, entramos en materia, mi querida Tere, con la siguiente, por favor. Y bueno, aquí... ¿Listo? 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 Perfectísimo. ¿Ya ven? Me autocensuré, pero bueno. Aquí, justamente lo que queremos darles a conocer y sensibilizarlos, que este va a ser el eje toral de todo nuestro intento de exposiciones, que los derechos de las audiencias no son censura. ¿Qué queremos decir con eso? Que justamente son todo lo contrario. Son derechos humanos que tratan, y más adelante sabrán por qué estoy enfatizando en el decir, tratan de velar porque dentro de los contenidos que podemos consumir en las diversas plataformas, no se discrimine, se lleven justamente contenidos que nos identifiquen como mexicanos, que nos integren como familia. Y por eso no podemos permitir que existan algunos comentarios por parte de algunas radiodifusoras y sobre todo concesiones de uso privado, donde manifiestan que son censura. Yo les diría, y se los preguntaría al final, desde este momento, son todo lo contrario. Los derechos de las audiencias son los mecanismos de garantía que tenemos los defensores de las audiencias para hacer efectivo que los contenidos que se consuman por radio, televisión y un intento por otras plataformas cumplan con la difusión y promoción de todos los demás derechos de las audiencias. En este entendido, podemos considerar que los derechos de las audiencias están en un núcleo principal de un círculo que engloba la libertad de expresión en sus dos dimensiones. Cuando hablamos de estas dos dimensiones, ¿qué es lo que queremos decir justamente? La dimensión individual de la libertad de expresión que se considera dentro de la teoría de los derechos humanos como un derecho llave. ¿Qué quiere decir esto? Que este derecho va abriendo o haciendo efectivos otros derechos. Cuando hablamos de la primera dimensión, que es la de carácter individual, lo que queremos decir es que cada persona tiene plena y absoluta libertad, y aquí ojalá que podamos subrayar esto, y si nos quedamos con esto en esta charla ya estaremos de gane, plena y absoluta libertad de expresar pensamientos e ideas e informaciones sin ninguna limitante. Más adelante veremos que, como toda libertad, sí nos encontramos con una pared de tope cuando podemos violentar otros derechos. Pero en este momento la idea es que no existe ninguna limitante para que ustedes, para que yo, para que cualquier persona pueda manifestar sus ideas, siempre y cuando no violente ningún otro derecho. Esa es la primera dimensión. La segunda dimensión ya nos conlleva a todos como sociedad, y es una dimensión de carácter social o colectivo. ¿Qué les quiero decir? Que esto es lo que consiste justamente en lo que tenemos como derecho de la sociedad y de los individuos, situémonos, por favor, en una sociedad democrática, a procurar y recibir cualquier información o a conocer los pensamientos e ideas, informaciones ajenas, y estar súper bien informados. ¿Por qué es relevante esta dimensión social o colectiva de la libertad de expresión? Pensemos justamente que estamos por entrar en proceso electoral ya la próxima semana. La importancia que tenemos de estar informados, pero no solamente de estar informados de una sola vía de todas las propuestas en materia electoral que se estarán abordando a lo largo de casi un año, sino de todas. Aquí me gusta mucho, espero que sea benéfico ese gusto que tengo, considerar que los medios públicos son como una caja transparente en el que todos nos tenemos que sentir reflejados, pero que desde ese epicentro de esa caja transparente se emitan todas las ideas y todas las propuestas, sobre todo de los grupos minoritarios, porque justamente eso es lo que permite que podamos conformarnos como un colectivo democrático. La siguiente, si es tan amable, mi querida Tere. Y bueno, entendiendo la pista de ida y vuelta de la libertad de expresión, podemos seguir avanzando en el hecho de que los derechos de las audiencias se entienden como aquellos derechos fundamentales, indivisibles y supraindividuales, derivados de la obligación que tiene el Estado de tutelar el derecho a la información, la libertad de expresión y de que se respeten los derechos humanos en su conjunto. Todo esto, lo que quiero decir es que los derechos de las audiencias son derechos humanos, el cual su epicentro es el derecho a la información y la libertad de expresión. Y de aquí vamos a saltar a qué son las defensorías de las audiencias. La que sigue, por favor. Bueno, voy a hacer aquí una breve pausa antes de iniciar en la exposición de esta lámina para justamente responder qué son las defensorías de las audiencias. Más adelante veremos que, tal y como lo comenta la maestra Beatriz Solís, los derechos de las audiencias han tomado un camino sinuoso en la vida de todos los que hemos pretendido defenderlos. Un camino sinuoso que ha estado justamente en el combate a intereses privados y económicos que generalmente dejan como en la última número de su lista los derechos humanos y máxime cuando se tratan de los derechos humanos de los televidentes y radiodifusores y no hablemos más allá si son niños, niñas y adolescentes. Pero justamente a raíz de una reforma constitucional de gran calado en materia de telecomunicaciones y radiodifusión que se dio en el 2014, surgió la idea de, o más bien surgió la obligación por parte de todos los medios públicos de tener un defensor de las audiencias, quienes nos encargamos de ser los defensores orgánicos de los derechos humanos de los televidentes y radioescuchas. Es decir, que vigilamos en todo momento que los medios públicos que nos honran en nombrarnos como sus defensores de las audiencias, y aquí cabe una primera precisión, a pesar de que somos nombrados por un medio público, somos imparciales, no tenemos nada que ver con el medio público, no tenemos amistad ni ningún tipo de relación con el director, porque sin duda esto nublaría justamente en nuestro actuar, y lo que sí tenemos son muchas ganas de que los contenidos que se transmitan tanto en radio y televisión de nuestros medios públicos, en mi caso, de las concesiones comunitarias y del sistema universitario de radio, televisión y cinematografía de la Universidad de Querétaro, cumplan con los estándares de calidad. Aquí cuando hablamos de calidad, deberíamos o quisiéramos entender dos partes de calidad. La calidad técnica, que exista un buen sonido, que exista una buena transmisión, porque en esa medida es que puede haber una buena recepción de los contenidos, y la calidad, otra que es la que nos ocupa día a día, que es justamente que se respeten estos derechos de las audiencias. Y permítanme aquí poner un pequeño ejemplo sobre un derecho de las audiencias que es, creo yo, el más socorrido, pero el que nos permite como iniciar el engranaje, hacia el gran listado de derechos de las audiencias que anda disperso por varias leyes y sobre todo con un anclaje constitucional. ¿Cuántas veces, y aquí yo pediría que si a alguien no le ha sucedido, levante la mano porque quisiera yo conocer esa maravillosa excepción, cuántas veces no están viendo ustedes o escuchando algún programa en la radio o televisión y sin más ni más se suben los decibeles del volumen y justamente ese subidón de volumen es cuando existe una publicidad, cuando nos están llamando la atención para que compremos algo. No sé si a alguien no le ha pasado para que me permita conocerlo y pronto irle a dar un abrazo porque será una gran excepción a lo largo de estos seis años que tengo de defensora de las audiencias. Pues parece que, como me lo esperaba, todos hemos sido presas justamente de estas estratagemas que sin duda son válidas para poder promocionar la compra de algún producto o servicio, pero que en el momento en el que suben los decibeles del volumen está violentando nuestros derechos de las audiencias. ¿Por qué? Y la razón lógica creo que es muy sencilla de determinar porque justo con ese llamado de atención que nos hacen pueden vulnerar nuestra posibilidad de decidir libremente sobre si queremos o no comprar cierto producto. ¿Qué es lo que les quiero decir? Es decir, que el mandato constitucional del respeto irrestricto a los derechos de las audiencias, lo que en este caso quiere proteger es que si nosotros decidimos comprar o no comprar algo sea por un libre albedrío, porque nosotros consideramos que tenemos la información, porque nosotros consideramos que tenemos la necesidad de ese producto y no porque están haciendo uso de una estrategia de, pues no sé, de mercado completamente engañosa, donde pues seguramente muchos caeremos presa y ahora imagínense cuando se tratan de niños, niñas y adolescentes. Entonces esto, y es un poco la embarradita de lo que nos dedicamos los defensores de las audiencias a titular que estos derechos sean respetados por el medio público, si se diera algún tipo de vulneración, nosotros tendríamos que recibir una queja o un escrito, sin mayor formulismo que el que sea necesario para conocer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que nos permita iniciar con nuestras investigaciones. Iniciamos una investigación en la que averiguamos si en efecto en ese momento hubo un incremento de volumen, volvemos a revisar el programa en donde se dio con base en los datos que ustedes nos dan y hacemos un análisis puntual para llegar a una determinación fundada y motivada, en el sentido de que si hubo una vulneración a los derechos de las audiencias, precisamente en ese que les mencionaba, o no. Si llegamos a considerar que existe una vulneración, la única facultad que tenemos los defensores y defensoras de las audiencias es de emitir una recomendación al medio público. ¿Qué les quiero decir con esto? Y aquí quiero trasladarlos a nuestra primera lámina, que no podemos censurar los contenidos, no podemos sacarlos del aire porque nuestras facultades no van hasta allá, sino sencillamente de forma respetuosa, evidentemente fundada y motivada, generar y emitir una recomendación que haremos conocer a los directivos del medio público y a todas las áreas involucradas, en el sentido de que si existieran de nueva cuenta o en este momento que podemos determinar que existió ese subidón de volumen, se está vulnerando un derecho de la audiencia y que en lo subsecuente se recomienda que no vuelva a suceder. Quizás la pregunta obligada en este sentido es, y bueno, ¿y de qué sirve que hagan una recomendación si no tienen en realidad como unas facultades sólidas para hacer efectivo un mecanismo de protección? Pues yo les diría que justo esto ha sido proceso de una gran lucha y de interposición de diversos amparos para no incrementar nuestras facultades, sino para que en realidad sí haya mecanismos de protección y que los medios públicos nos hagan caso a estas recomendaciones. Y hasta el momento la única otra capacidad que tenemos como defensores de las audiencias con estas recomendaciones es hacerlas públicas, para que cualquier persona que pueda y quiera investigar cuál ha sido el actuar de los medios públicos o si ha habido alguna queja y recomendación, pues pueda informarse y bueno, pues con el poder de la información saber más o menos de qué pie cojea. Así que como ven, pues esto es todo un asunto de una tutela de derechos humanos en los que la pieza clave pues es la audiencia. Y no sé si hasta el momento tengan alguna pregunta o algún comentario sobre un poquito lo que hemos visto de qué son las defensorías de las audiencias y de qué van los derechos de las audiencias. ¡Guau! Eso quiere decir que o no hemos, o no he entendido nada o que estoy inspirada el día de hoy, pero bueno, esperemos que sea lo segundo. Y justamente siguiendo un poquito con el tema de qué van estos derechos de las audiencias y cuál es su epicentro que ya dijimos que es la libertad de expresión, pues quiero comentarles que existen numerosas declaraciones vinculatorias y decisiones que reconocen a ambos derechos, tanto el derecho a la información como a la libertad de expresión, como derechos humanos fundamentales y que son la base para el reconocimiento constitucional que los países han hecho de estos derechos y su extensión en las audiencias. Entre las más importantes se encuentran las siguientes que seguramente ustedes ya conocen, que son la Resolución 59 de la Asamblea General de la ONU, la Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada por la Asamblea General de la ONU en 1948, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos adoptado por la Asamblea General de la ONU en 1966, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y bueno, y aquí lo que creo que nos volca y nos reúne a todos, la Convención sobre los Derechos del Niño, que justamente el punto al que pretendo llegar es que derivado de un anclaje constitucional que tenemos en México, el artículo sexto y séptimo de nuestra Constitución, como ustedes saben, después del gran cambio de paradigma de los derechos humanos, pues resulta ser que al reconocer a los derechos humanos como derechos progresistas, pues tenemos que ir adecuándonos justamente a todas las convenciones y consideraciones internacionales que nos lleguen a profundizar y a incrementar la libertad de expresión y el derecho a la información. La que sigue, Tere, por favor. Con base en todo este conjunto de acuerdos, convenios y declaraciones internacionales, la protección y la garantía de los derechos humanos de libertad de expresión y derecho a la información se hacen extensivos, no solo a quien emite contenidos, sino también a quien los recibe y constituyen una obligación jurídica. Bueno, aquí regresando al tema de nuestros niños, niñas y adolescentes, pues tenemos como un gran reto y permítanme decirles por qué. Porque no solo son consumidores, creo que eso lo han dejado un poquito atrás, sino que ellos son creadores de contenidos y aquí es donde empezaría la provocación que quisiéramos hacer en este momento. Qué mejor que logremos acompañarlos, como siempre lo han dicho desde el CIPINA y recuerdo muy bien una frase de YOLO en una entrevista, no de manera intrusiva, sino qué mejor que acompañarlos para que entiendan el impacto que pueden tener los contenidos que crean, no solo en ellos, sino en su comunidad, y qué mejor que podamos sensibilizarlos en que existen derechos de las audiencias que pueden ser vulnerados en la vía en la que ellos reciban esos contenidos, pero sobre todo en los contenidos que ellos produzcan. La que sigue, mi querida Tere, por favor. Bueno, y aquí, como bien lo decía mi querida YOLO, que tiene 10 en el tema de desde cuándo existen las defensorías de las audiencias, pues sí, esto es una historia de más de 25 años y que sí quiero presumirles, porque muchas veces nos toca asumir o como decimos apechugar que México, que vamos tarde, que qué barbaridad, sí quiero presumirles que en el caso de México, independientemente de que el antecedente en la historia fue Colombia, con las defensorías del televidente, en 1996, México, en 2007, mediante las defensorías del Canal 22 y Canal 11, fueron vanguardia en el tema de los derechos de las audiencias, y les voy a decir por qué, porque la obligación surge hasta 2014, pero Canal 22 y Canal 11, con un compromiso irrestricto y una responsabilidad social, justamente en la tutela y en la protección de sus televidentes, decidieron nombrar defensores de las audiencias desde el 2007. Lo cual, pues sí nos permite subrayar y poner un foco que por lo menos en México, el tema de los derechos de las audiencias es un tema que se ha discutido y se ha debatido y se ha tratado de impulsar desde 2007. Posteriormente Brasil, en 2008, con la ouviduría en la empresa Brasil de Comunicaciones EBC. Argentina, que también es otro país que sin duda ha avanzado muchísimo en el tema de los derechos de las audiencias, en 2009 aparece en la historia con la figura de la defensoría del público. Esta figura, y me voy a detener muy poquito, es una figura muy interesante porque es nombrado por el Congreso, entonces pues ya se podrán imaginar que el impulso y la garra que tiene es mucho más grande y representa a todos los medios. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que hacen una gran labor. Justamente ahora están pasando por la análisis de una queja, bueno, de dos mil quejas que habían recibido hasta hace unos días, por una entrevista que se hace con unas personas indígenas y en las que quien conduce esa entrevista es un hombre y una mujer, los indígenas que son entrevistados, y en el paso del desarrollo de la entrevista se burlan de ellos. Entonces, pues la gente que sí conoce esta figura, que tiene una gran garra, no esperó, presentaron más de dos mil quejas, y hoy por hoy, pues esta propia defensoría no solo ha hecho comunicados, sino que ha manifestado justamente este malestar nacional en el que no se respeta a las personas indígenas como grupos vulnerables. Un poquito les comento esto para que vean el alcance que tiene en Argentina los derechos de las audiencias a través de esta defensoría del público. Ecuador, por su parte, en dos mil trece, llega con la defensa de los derechos humanos a través de las defensorías en radio y televisión, y finalmente Uruguay, en dos mil catorce, al igual que en nuestra ley, con la defensoría del público. No sé si alguien quiera comentar algo aquí, o nos seguimos de largo, queridos y queridas y querides. Aquí solamente acotar... Adelante, maestro. Mercedes, que en el caso de Ecuador y Uruguay, todavía no funcionan como tal estas defensorías, están en la ley, pero no han funcionado, pero nada más ese era el comentario. Gracias, maestro, como siempre, por sus enseñanzas. Mi querida Tere, la que sigue, por favor. Y yo creo que ya nos vamos un poquito más rápido. Y bueno, ¿cuál es la numeralia sobre las defensorías? Pues hasta dos mil veintidós, que es donde tenemos registros y datos duros, existían ciento setenta y nueve defensorías de las audiencias en cinco países. Ciento sesenta y cuatro en México, tres en Colombia, una en Argentina con alcance nacional, como lo platicamos, la defensoría del público, y en Brasil, en los medios públicos federales. Aquí, finalmente, quiero resaltarles y recordarles, como les había dicho, que es obligación de todos los medios tener un defensor de las audiencias, el cual, lamentablemente, y ojalá podamos seguir charlando y estar en contacto para que podamos contarles todo este camino sinuoso, pero, hoy por hoy, el tema de los defensores de las audiencias, el Instituto Federal de Telecomunicaciones solo funge como una ventanilla de registro, no tiene ninguna otra facultad de poder manifestarse sobre la conveniencia o no de un defensor, sobre su imparcialidad o no, ante el nombramiento. Esto es una decisión exclusiva del medio que lo nombra, cuestión que, a nuestro parecer, pues, tendría que cambiar. Pero, bueno, así están las cosas por el momento. La que sigue, por favor. Celia, no sé si quieras decir algo. No, creo que solo se le prendió el micrófono. Muy bien, pues, aquí vamos a, un poco a tratar de consolidar lo hasta aquí dicho, de los alcances de las defensorías, que tienen que ser evidentemente compatibles con los estándares interamericanos sobre los límites de la libertad de expresión, en el sentido de la protección de los derechos de los grupos históricamente vulnerables o vulnerados, como en el que están las mujeres, sin duda los niños y las adolescencias, y diversos colectivos de migrantes afrodescendientes, pueblos originarios y personas con algún tipo de condición de discapacidad. El respeto de los derechos, como la intimidad, la dignidad, el honor y la propia imagen, que sin duda son claros límites de la libertad de expresión, que era justamente lo que les comentaba al principio. La libertad de expresión en una sociedad democrática la tenemos que entender como una gran pista de todos los carriles, que justamente encontrarán un dique de tensión cuando nos enfrentamos a la posible vulneración del derecho de la intimidad, de la dignidad y del honor o de la imagen de otra persona. En ese momento entran en colisión y se tendrá que hacer justamente un análisis de ponderación para saber cuál es el derecho que se tenga que limitar en el entendido de que todos los derechos puedan ser respetados tratándose de derechos humanos. Y finalmente, la promoción del acceso a la información plural, veraz y diversa, que esto por su parte también ha traído un gran debate jurídico y grandes y casi inacabables procedimientos legales, pero que tiene también un anclaje constitucional claro. Y esto pues es muy fácil de racional en el momento en el que nosotros sabemos que cuando estamos detrás de un televisor o detrás de una radio, lo mínimo que merecemos es que la información que recibimos cuente con estas tres características constitucionales. Que sea plural, es decir, que se manifiesten las ideas de todos, todas y todes, que es lo que requiere una sociedad democrática para avanzar. Que sea veraz, esto conlleva una obligación clara de los medios públicos y de los periodistas de verificar sus fuentes y verificar sus datos y que tenga que ser diversos, que cubra sin lugar a dudas las diferentes posiciones quizás de un mismo tema. La que sigue, mi querida Tere, por favor. En cuanto a su campo de acción, los defensores de las audiencias, y con esta concluiría para darle paso al maestro Sosa, reciben y canalizan, esto lo dice la ley y lo debería, y subrayo en un paréntesis, deberían recoger los códigos de ética que tienen que tener todos los medios públicos en un ejercicio de autorregulación, deben darle a conocer a las audiencias cuál es el mecanismo y las formas en las que los defensores de las audiencias pueden ser impulsados para que inicien con su gran obligación y su responsabilidad social de proteger los derechos humanos de televidentes y radioescuchas. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos todos los defensores y defensoras? Recibimos y canalizamos quejas y comentarios o propuestas. Aquí justamente quiero comentarles que derivado de este intercambio de debates jurídicos que todavía tenemos y que nos lleva a que no exista en la ley claramente un listado de derechos de las audiencias, y les digo claramente porque está como medio opaz porque se abrogaron unos y otros, pero eso no quiere decir que no tengamos y que no sigamos actuando, pero lo que todavía no hemos logrado consolidar es que haya mecanismos claros desde la ley de defensa. Con esto no quiero decir que los defensores de las audiencias no garanticemos el ejercicio y el respeto de los derechos de las audiencias, sino que nos las juzgamos. ¿Y cómo nos las juzgamos? Pues desde lo que dice la Constitución, desde nuestra ética, desde nuestra responsabilidad social y desde los códigos de ética. En lo personal, hay muchos defensores y muchos códigos de ética que piden un listado interminable de requisitos para que se pueda substanciar una queja. En lo particular, atiendo lo dispuesto por el párrafo tercero del artículo 17, donde se hace efectivo que todos tienen la garantía de acceder a la justicia. Y a mí, con que me manden un WhatsApp, un comentario, me llamen por teléfono o escriban una línea en el correo electrónico, para mí es suficiente para iniciar con una substanciación en el sentido de determinar si existe o no la vulneración a los derechos de las audiencias. Aquí también hay que ser muy honestos. Hay veces, o más bien, no la mayoría de las veces existe esa vulneración, porque también hemos recibido quejas como que no les gusta la voz de los conductores. Y bueno, pues eso ya es a lo mejor un lujo que a veces se pretenden dar las audiencias, porque no vulnera en ningún sentido los derechos de las audiencias. Pero sí me ocupa y me obliga a mí a contestar cualquier manifestación o contacto que tengan las audiencias conmigo, porque justamente esa es mi labor. Ser un puente y un vínculo eficaz y respetuoso entre la relación que tienen con el medio público que represento. Otra de las cosas a las que nos dedicamos justamente por este camino sinuoso y todavía no claro de los mecanismos de defensa de los derechos humanos es promover la reflexión sobre los contenidos, que es un poco el ejercicio que queremos provocarles a ustedes y que al final el maestro Sosa les hará una invitación a la cual me voy a sumar, que logremos consolidar el poder que tienen nuestros niños, niñas y adolescentes como audiencias para conocer sus derechos y ellos mismos poder determinar qué sí y qué no. Lo que se llama por ahí la alfabetización mediática e informacional, que parece ser hoy por hoy el último recurso que nos queda como audiencias para podernos enfrentar de manera mucho más digna a esta relación asimétrica que tenemos con los medios de comunicación y para ello pues solo les pido que se imaginen frente a los medios de uso comercial y me digan si es asimétrica o no la relación que tenemos con ellos. Y bueno, otra de las cosas que nos ocupan atendiendo el primero constitucional y sobre todo entendiendo que los derechos de las audiencias son derechos humanos es la divulgación de los mismos. ¿Cómo lo hacemos? Pues hacemos campañas, hacemos programas como los maravillosos programas que diseña el maestro Sosa que ya los invitaremos a ver y justamente procurar que se abra el debate o la plática o la charla en la familia o la charla con los amigos o la charla donde sea en el que se sensibilice a todas las personas que también cuando llegan a su casa y prenden el televisor y escuchan la radio también hasta ahí los acompañan los derechos humanos. Y finalmente pues tratamos todo el tiempo del fomento del consumo crítico de los medios de comunicación. Creo que esto es un asunto que nos ha resultado en una pista de vía rápida últimamente a los defensores y defensoras de las audiencias porque pues ya parece ser que cuando se transmiten por ejemplo en el sistema que me honro en defender a las audiencias de ese sistema cuando se transmiten los noticiarios por las diversas plataformas pues ahí es justamente cuando las audiencias con todo el poder que siempre tienen y que nosotros solo procuramos que nunca sea vulnerado ni menoscabado su derecho humano a manifestar sus ideas y a recibir contenidos de calidad pues ahí mismo van presentando lo que les gusta o no les gusta de información y también generando información por eso hoy por hoy pareciera que el reto es mayúsculo. Y bueno, finalmente quisiera yo cerrar con esta gran frase de Cintia Otaviano en la que manifiesta que su poder se encuentra fundamentalmente en la mediación y en la pedagogía y en ese sentido son puente para el diálogo y cuando decimos esto hablamos de los defensores y las defensoras de las audiencias. Y bueno, pues hasta aquí quedaría mi intervención para darle tiempo al maestro Sosa y si alguien quiere manifestar alguna idea y hacer uso de su libertad de expresión yo seré la primera en salvaguardar que así sea. Muchísimas gracias. Meche, muchísimas gracias. Antes de darle la palabra a Gabriel quiero compartirte que en el chat Valeria Cinta del Cipina Morelos nos dice Justo esa era mi duda, ¿qué sucede con los códigos de ética? ¿Por qué no se aplican o se obligan a aplicar a quienes producen contenidos? Hasta donde yo tengo entendido es una herramienta valiosísima para quienes defienden las audiencias. Pero tú me dices, Meche. Claro que sí, pues ya agradezco muchísimo la pregunta. Y bueno, aquí voy a tratar de ser muy concisa en el tema de qué pasa con los códigos de ética. Hoy por hoy pareciera ser que es como el marco que se da el propio medio de comunicación para hacer efectivos los derechos de las audiencias. En este sentido, la Suprema Corte de Justicia se ha manifestado que esta autorregulación, que quiero decir, que esta facultad de emitir su propio código de ética como más les guste a los medios públicos, porque hablábamos un poquito de las facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones que se encuentran muy reducidas por el momento. Anteriormente, el Instituto hacía una revisión puntual del código de ética justamente por esta importancia que tiene en el respeto y en la expansión o reducción de los derechos de las audiencias. Hoy por hoy solo hace check. Tienen un código de ética muy bien. ¿Y qué se ha manifestado la Suprema Corte respecto a los contenidos de este código de ética? Que justamente ahí se mide la buena voluntad de los medios públicos o de los medios de uso comercial en este caso. En la medida en la que su buena fe expanda o reduzca los derechos de las audiencias. ¿Qué les quiero decir? Que pueden tener un procedimiento tortuosísimo para que se inicie una queja que como no quiero hablar de nada, pero seguramente también les ha pasado, que quiere uno cancelar un servicio, por ejemplo, de televisión de cable. Bueno, son tantos requisitos y tantas llamadas que termina uno por aguantarse y dejar de pretender o malpretender cancelarlo. Pues esto mismo puede suceder con un código de ética en este ejercicio de autorregulación. Por eso es tan riesgoso que estemos en ese entendido de que los derechos humanos estén a la buena fe de los medios de comunicación. ¿Y por qué no se hace esta efectiva, esta obligación de que se cumplan estos códigos de ética? Yo te diría que es por dos cuestiones. En primera, porque pareciera ser que es una obligación y les deberían de hacer un examen a todos los que integran los equipos de los medios de comunicación para ver si conocen su código de ética o no. Pero, ¿qué creen? Nadie lo lee. Nadie lo lee, ni siquiera quienes les aplican. Entonces, pues, material que no conocen o normatividad que no conocen, pues difícilmente pueden aplicar. Cosa que también creo, y el maestro Sosa me dirá si sí o si no, que también es una obligación de los defensores de las audiencias facilitar el entendimiento de los códigos de ética a las personas y a los equipos profesionales de los medios de comunicación. Y dos, porque a veces están emitidos y escritos de manera tan complicada que, pues, ni un experto en códices mayas puede a veces determinar qué es lo que se quiere decir. Y esto, si lo sumas a una falta de homogeneidad por este tema de la autorregulación, pues parece ser que el gran reto justamente es el cumplimiento de estos códigos de ética. Y, bueno, pues aquí lo que siempre apelamos es a la responsabilidad social y a la ética profesional de quienes hacen de la comunicación su día a día. No sé si sí respondí o te generé más dudas, pero, bueno, aquí estoy al pendiente por cualquier otra cosa. Gracias, Meche. No, y estamos al pendiente del chat porque por allí también podemos ir sumando. Muchas gracias. Te da las gracias, Valeria Cinta, de Elcipina Morelos. Bueno, aprovechemos el chat para poner comentarios que les estaremos dando lectura después de la exposición de mi querido Gabriel Sosa Plata. Querido Gabriel, ¿esto cómo lo vinculamos con lo que consumen y, en toda la razón, Meche, lo que producen las y los niños y las y los adolescentes a través de los medios de comunicación? Si bien es cierto que consumen a través de la radio, la televisión y las plataformas digitales, también es cierto que producen a través, sobre todo, de plataformas digitales. Y no estoy haciendo a un lado los grandes esfuerzos que hacen Canal 22 y Canal 11 para incorporar la participación de niñas, niños y adolescentes. Pero todo esto, ¿en dónde están los defensores y las defensoras de audiencias? ¿Qué es lo que están viendo? Pues, muchas gracias. Muy, muy, muy interesante esta pregunta, querida Yolosóchitl. Y, pues, nuevamente también saludo con un enorme gusto a todas y todos. Es realmente un privilegio estar esta mañana todavía con ustedes. Una síntesis para entrar justamente a esta parte, digamos, digital, plataformas que están ahora consumiendo mal las niñas y los niños. Deben ustedes quedarse con varias ideas que nos ha expuesto maravillosamente muy bien, Mercedes. Número uno, cuando hablamos de derechos de las audiencias, no hablamos de censura. Que eso quede ya totalmente recalcado. Más bien es un fortalecimiento del derecho a la información, del derecho de libertad de expresión y de otros derechos como las de las niñas, niños y adolescentes. Segundo tema que ustedes también deben tenerlo muy presente. Las defensorías de las audiencias están establecidas como una obligación de todas las estaciones de radio y televisión en el país. Es una obligación constitucional y establecida en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Las plataformas digitales los tienen, o por supuesto no. Por ahí va encaminada la pregunta de Yolo Xochitl. Pero sí las tienen todas las estaciones de radio y televisión abiertas. Y tercer aspecto, digamos, a considerar muy importante en este terreno. Estos derechos de las audiencias están apoyados, están sustentados en todos estos convenios, organismos, bueno, en todas estas declaraciones internacionales en materia de los derechos humanos. Entonces, son compatibles en todo ello y hay un énfasis muy importante justo en las niñas, niños y adolescentes. Entonces, si regresamos, por favor, a la presentación, querida Tere, creo que es quien nos está ayudando con ello, ahí donde nos quedamos justamente. Eso es justo lo que explicábamos, que están incorporados y reconocidos. Ahora, esto no significa que no se hayan dado, pues fundamentalmente de la industria, algunos recursos de carácter jurídico para oponerse a este reconocimiento y esta tutela efectiva de los derechos de las audiencias. Hay que recordar que en el 2017, seguramente ustedes lo tendrán por ahí presente, se dio todo un debate a nivel nacional, sobre todo en los medios comerciales, de que decían que los lineamientos que estaba emitiendo el Instituto Federal de Telecomunicaciones en materia de los derechos de las audiencias, estaban obligando a diferenciar la opinión de la información y que esto atentaba contra la libertad de expresión. Y es que, efectivamente, el Instituto estaba dándole certeza a esos derechos de las audiencias con lo que estaba planteado o está planteado en la ley. Y parte de las obligaciones era diferenciar información de la opinión y se generó todo un debate muy encendido. Por eso, no les cuento toda la historia que nos llevaría un poco más de tiempo del que tenemos disponibles, pero se presentaron varios recursos que no iban a ser, obviamente, no iban a ser exitosos. Entonces, lo que se decidió fue hacer una contrarreforma en el año 2017 que lo que tuvo como resultado es que el Instituto Federal de Telecomunicaciones ya no tuviera una tutela efectiva en estos derechos de las audiencias. Las defensorías van a seguir actuando, pero ya no tendríamos, y hasta el momento no tenemos, ese apoyo que sí podríamos haber tenido del Instituto Federal de Telecomunicaciones en caso de un derecho que se haya vulnerado de una manera muy grave. Esto es, pues ahí se queda, simplemente en la recomendación. Pero teníamos al Instituto para esta tutela efectiva. Ella también lo explicaba muy bien Mercedes en el sentido de que, pues la misma, el mismo Instituto Federal de Telecomunicaciones tendría también la facultad para supervisar de que las y los defensores cumplieran con su labor. Ahora tampoco tiene esas facultades a partir de esta contrarreforma. Sin embargo, se presentaron dos amparos y una acción de inconstitucionalidad que fueron sentencias favorables a quienes los interpusimos. Allí estamos varios actores, pues, de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias. Ganamos, y esta contrarreforma, en realidad, pues fue revertida. El asunto es de que no se ha cumplido esta sentencia por parte del instituto y por eso seguimos en este como vacío regulatorio. Vamos a la siguiente, por favor. Ahí está parte de lo que hemos comentado. Vamos a la siguiente. Bueno, si ustedes hacen una revisión en particular del artículo 256, es donde van a encontrar ya de manera explícita algunos de estos derechos que les hemos comentado. Bueno, ustedes apreciarán por ahí de que dicen fracción declarada inválida. En fin, eso es justo lo que está en debate porque una cosa es lo que dice la sentencia de la Corte y otra cosa muy distinta es lo que terminó interpretando la Cámara de Diputados. Pero lo cierto es de que todos estos, digamos, fracciones de este artículo 256, que son los derechos de las audiencias, son los que seguimos trabajando, los que seguimos defendiendo, pues esta, a partir de estas figuras de las defensorías. Entonces, ¿cuáles son estos derechos? No voy a leer todos, también por economía del tiempo van ustedes a tener la presentación, pero las y los televidentes y radioescuchas tenemos, por ejemplo, derecho a recibir contenidos que reflejen el pluralismo ideológico, político, social, cultural. Tenemos derecho a recibir una programación que incluya diferentes géneros y que expresen también la pluralidad y diversidad que somos en este país. Por ejemplo, esta de que los concesionarios se abstengan de transmitir publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa, que por cierto, es algo que también está en la misma Constitución. Esto que es muy importante, por ejemplo, de que se incluyan los avisos parentales, de que se avise con oportunidad todos los cambios de programación, de que se pueda ejercer el derecho a réplica. Esto de este ejemplo que nos habló también muy bien Mercedes, de que se mantenga el mismo nivel de los niveles de audio y video durante la programación. Está prohibida toda discriminación en los contenidos. Debe haber un respeto de los derechos humanos. Por supuesto, el interés superior de la niñez como un derecho también de la audiencia. tenemos derecho a tener una defensoría de las audiencias, tenemos derecho a conocer los códigos de ética, etcétera, etcétera. Vamos, por favor, a la siguiente. Aquí la invitación es a que consulten el artículo 256. También los invitamos a consultar estos artículos, el 257 y el 258, que se refiere, pues justo, a los derechos también de las audiencias con discapacidad y que en esencia ahí se establecen algunos otros derechos adicionales. Por ejemplo, esto de contar con servicios de subtitulaje, doblaje al español y lenguas de señas mexicana para accesibilidad a personas con debilidad auditiva, a que se promueva dentro de la programación su reconocimiento de capacidades, méritos, habilidades, y que en el caso, por ejemplo, de niñas y niños, adquiere todavía una dimensión todavía mucho mayor, más importante por este interés superior, a tener mecanismos de accesibilidad para conocer sus derechos. En fin, vamos a la siguiente, por favor. Hay otros artículos que son aplicables para el caso también de lo que trabajamos las defensorías de las audiencias. Aquí la invitación es a que también busquen, conozcan, consulten, sobre todo los artículos que estamos aquí referidos, el 222 y el 223. Este artículo, por ejemplo, el 223, se refiere a que la programación que se difunda en las estaciones de radio y televisión debe propiciar todo lo que está ahí, la integración de las familias, desarrollo armónico de la niñez, el mejoramiento de los sistemas educativos, la difusión de los valores, en fin, por ahí hay un artículo que sí declararon inconstitucional que es el uso correcto del lenguaje. Vamos, por favor, a la siguiente. Bueno, ahí sigue, evitar, por ejemplo, esto que es muy importante, evitar transmisión, transmisiones contrarias a los principios de paz, no discriminación y de respeto a la dignidad de todas las personas o evitar contenidos que estimulen o hagan apología de la violencia. Vamos, por favor, a la siguiente. Bueno, el artículo 259 pues se refiere a este proceso propiamente, ya que deben seguir las y los defensores cada que se presenta una queja, un comentario, una propuesta de las audiencias, qué es lo que procede y también ya lo explicó la maestra Mercedes. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, los derechos de las audiencias pues llegaron para quedarse y forma parte, como se ha dicho, de esta progresividad de los derechos humanos y tendrían que adaptarse pues cada vez más a la era digital, que era ahora sí parte de la respuesta que tenemos que dar a esta pregunta de nuestra querida Yolo Xochitl. Vamos a la siguiente, por favor. Miren ustedes, esto es una encuesta que ustedes también seguramente ya han consultado en algún momento, que es al consumo de los contenidos digitales en México. Bueno, partamos de algo. Cuando se dice que las niñas y los niños no ven televisión ni tampoco escuchan radio, esa es una mentira. Pues, los estudios que ha hecho el instituto como también las universidades en México y en el mundo demuestran, confirman que sigue teniendo una audiencia muy importante en la radio y la televisión abiertas y que en el caso específico, por ejemplo, de los contenidos que más consumen en televisión, siguen apareciendo las telenovelas y los programas dramatizados como La Rosa de Guadalupe. Interesante, porque además también el horario, el pico de mayor audiencia para ustedes que están, trabajan con las niñas y los niños, de mayor audiencia de la televisión de este sector de la población es entre las nueve y las diez de la noche. A esa hora, pues, ya deberían estar dormidos, según también si nos basamos en este caso en los lineamientos de clasificación de programas, pues, según los lineamientos las niñas y los niños están dormidos desde las cuatro de la tarde, ¿no? Si nos basamos en ese criterio. En realidad, no. Niñas y niños están expuestos en su mayoría a contenidos que no son aptos para su edad y por eso están, por supuesto, las de mensuría, los códigos de ético, el actuar de la Secretaría de Gobernación a través de RTC, en fin, bueno, si eso está pasando en el mundo analógico, pues, por supuesto que también este fenómeno ya lo podemos transportar a lo que está ocurriendo con las plataformas digitales. Por ejemplo, en este caso sobre el consumo, uso de internet y redes sociales en niñas y niños, lo que hemos estado viendo en los últimos años es un incremento pues de este uso. Ustedes están viendo ahí los diferentes colores, pues, cómo se ha venido incrementando el uso de internet para que sea el 82% de niñas y niños que tienen pues esta posibilidad de conectarse al mundo de internet que es la mayoría de las niñas y los niños y ahí ustedes pueden ver también el incremento que ahora tiene el uso de las redes sociodigitales por parte de nuestras niñas y niños. Vamos a la siguiente. Ahora, si vemos también qué es lo que están consumiendo en otras plataformas por ejemplo de YouTube es de que esto se mantiene en los últimos años. Fíjense ustedes de que niñas y niños que tienen esa posibilidad de conectarse a internet consumen en una mayor medida los contenidos de YouTube porque son contenidos que en realidad no cuestan si están conectados a una red de Wi-Fi pues pueden tener acceso de manera abierta a este tipo de contenidos y se mantiene con porcentajes muy superiores al 75% como ustedes se dan cuenta ahí también aparecen los años. Vean ustedes el crecimiento tan interesante que ha tenido TikTok entre un año y otro y es que en TikTok también hay una una tendencia a subir mucho más videos dirigidas a niñas y niños o que también participan las niñas y los niños entonces es algo que debemos también observar con mucho cuidado lo que está ocurriendo con el consumo de Netflix que es un consumo creciente ya para llegar pues prácticamente al 40% Facebook no tiene tanta penetración pero ahí está y vean ustedes pues la diferencia entre YouTube que es contenidos pues para adultos y YouTube Kids que es el que está destinado a esta población en específico en realidad pues están consumiendo contenidos que no son adecuados para su edad en todo lo que encontramos a través de YouTube vamos a la siguiente ahora esto se refiere a los tipos de servicio que están utilizando en la voz o en la voz se refiere al video a la carta financiado por publicidad que sobre todo esto que decíamos de YouTube que son servicios pues gratuitos pero que están repletos de anuncios que por cierto también son anuncios no aptos para niñas y niños entonces niñas y niños están utilizando en mayor medida este tipo de servicios luego los que aparecen ahí de el SDOD es el video a la carta por suscripción que es también como tipo Netflix y el TVOD que son también estos servicios que podemos tener a partir también de la suscripción a un contenido a través de los televisores pues inteligentes que ha también crecido pero lo que más consumen niñas y niños son sobre todo plataformas gratuitas como YouTube vamos a la siguiente bueno ahí están parte de las plataformas más utilizadas de alguna manera ya lo hemos dicho vamos a la siguiente vamos a la siguiente por favor y ahí está parte también de los contenidos que están consumiendo niñas y niños en algunas pues de de estas plataformas aparecen las películas ahí están también el crecimiento que tienen los años las series caricaturas los animes los videos musicales y los deportes reitero esto es de contenidos digitales lo cual sí marca cierta diferencia con lo que es la televisión abierta donde ya dijimos lo que más consumen son telenovelas dramatizados como la rosa de guadalupe y las caricaturas cuando tienen acceso a contenidos digitales aquí son sus consumos y tienen ciertas diferencias ustedes se dan cuenta que lo que más consumen pues son películas series caricaturas los animes los videos musicales y los deportes pero está sobre todo entre las películas series y caricaturas y ahí es donde más lo podemos entrar vamos a la siguiente por favor bueno un dato que arroja muy interesante el instituto federal de telecomunicaciones a partir de una investigación que hizo sobre el consumo o la oferta en este caso más bien de las OTT las OTT son como si fueran los Netflix es de que en las 109 plataformas OTT con presencia en México a finales de 2022 había un total piense ustedes de 147.763 títulos únicos de películas y 30.578 títulos únicos de series disponibles de los cuales 18.650 películas son aptas para todo público y el 4% solo el 4% que son casi 6.000 títulos tienen clasificación para público infantil o sea en realidad la oferta que se encuentran en las OTT es para adultos y un muy pequeño porcentaje para las niñas y los niños y vean ustedes ahí en el caso pues de las de habla de de las series bueno 1.004 tienen clasificación para público infantil bueno ahí están los porcentajes el dato es realmente impresionante son plataformas que no obstante que uno podría pensar que están considerando a los diferentes tipos de audiencia pues no está ocurriendo así vamos a la siguiente por favor bueno ya en diferentes países se ha abordado este tema y aquí y con eso vamos a ir cerrando la directiva de servicios audiovisuales fundamentalmente allá en Europa que como ustedes saben la Unión Europea trabaja sobre políticas públicas que busquen fortalecer los derechos humanos en su conjunto y en el caso específico de las niñas y niños impulsó una reforma a esta directiva de servicios audiovisuales para que se aplique en todos los países miembros de la Unión Europea para pues lograr un mayor equilibrio de las normas que se aplican hoy en día a las empresas de radioinclusión tradicionales a los proveedores de video a la carta y a las plataformas de intercambio de videos especialmente en lo que se refiere a la protección de las niñas y niños en este sentido los europeos han establecido esta recomendación para que las legislaciones y ha venido ocurriendo desde entonces desde 2018 establezca los mismos requisitos mínimos para todos los servicios audiovisuales plataformas digitales medios de comunicación tradicionales para garantizar un alto nivel de protección a los consumidores y una verdadera igualdad de condiciones además complementariamente a la regulación tradicional a través de la actuación de organismos reguladores independientes para establecer una especie de corregulación fortalecer estos principios autorregulatores pero también una supervisión de las autoridades para que esto se cumpla esto es lo que está buscando es que estas reglas reitero que se tenían para la radio y la televisión tradicionales se están aplicando también para las plataformas digitales vamos a la siguiente por favor bueno esto va también en comunión con la observación general número 25 que es muy reciente de 2021 del comité de los derechos del niño de la convención sobre los derechos del niño ahí sobró una palabra pero ahí lo que están haciendo es una recomendación también a los países para que pues se les proteja en el entorno digital y de qué manera pues alentando la producción y difusión de contenidos adecuados de que los estados deben proteger a los niños las niñas contra los contenidos nocivos y poco fiables y garantizar que las empresas y otros proveedores de contenidos digitales elaboren y apliquen directrices que permitan a las niñas y niños acceder de forma segura a los contenidos lo cual es algo muy importante porque hoy día resulta muy complicado que ustedes se comuniquen directamente a Netflix o se puedan por ejemplo quejar de los contenidos de Netflix y si bien es cierto que han establecido criterios autorregulatorios siguen siendo insuficientes hace falta un contrapoder porque lo que se ha demostrado es que las plataformas dicen que si respetan los derechos humanos en su conjunto y lo que ha ocurrido es una vulneración reiterada vamos a la siguiente asimismo pues esta observación general número 25 pues habla de acciones muy concretas por ejemplo alentar a los proveedores de servicios digitales utilizados por los niños aplicar un etiquetado de contenido conciso e inteligible e inteligible por ejemplo lo que respecta a la adecuación a la edad y a la fiabilidad de los contenidos fomentar la orientación capacitación materiales educativos y mecanismos de información accesibles a los niños a los padres a los cuidadores a lograr que los proveedores de servicios digitales respeten las directrices normas y códigos pertinentes y apliquen normas de moderación de contenidos lícitas necesarias y proporcionadas vamos a la siguiente y pues bueno las defensorías de las audiencias por lo tanto son cada vez más necesarias en el mundo digital y todo esto en conjunto con este compromiso que también les ha comentado la maestra Mercedes de realizar actividades de alfabetización mediática e informacional vamos a la siguiente recientemente publicamos en la UNESCO un documento que también les vamos a compartir que se llama el papel de las defensorías del público en el entorno digital parte de lo que aquí hemos comentado está en este paper y este paper resume el estado de la cuestión fundamentalmente en América Latina de los derechos de las audiencias de las defensorías y hacemos un énfasis muy importante en la protección de niñas niños y adolescentes además de analizar todo esto hacemos algunas recomendaciones que son las siguientes vamos a la siguiente lámina por favor algo que se ha dicho y hemos sido pues reiterativos pero está bien que lo sigamos haciendo es que los mismos derechos de expresión e información reconocidos en los medios tradicionales deberían ser reconocidos y protegidos en el entorno digital por lo tanto los nuevos medios deben estar sometidos a los mismos principios aunque ajustados a los mecanismos y exigencias específicas bajo ese supuesto los nuevos servicios alcanzados serían los siguientes esto es qué es lo que sí debería prevalecer en el mundo digital que tenemos en el mundo analógico o que se ha pretendido regular en el mundo analógico fundamentalmente la retransmisión sobre internet de servicios de televisión abierta en cualesquiera de sus modalidades porque ya la televisión abierta pues se retransmite en streaming pero luego ahí meten otro tipo de contenidos y como no hay una regulación específica pues desprotegen por ejemplo los derechos de niñas niñas y niños lo otro es que las señales de TV por streaming solo distribuidas por internet es también parte de lo que estamos diciendo lo otro son canales que a veces se crean solo por ejemplo en en internet los servicios de televisión para abonados sobre internet con grilla de programas y horarios predeterminados por el proveedor y los distintos tipos de servicios de video en demanda como podrían ser pues esto que hemos dicho de las plataformas como Netflix vamos a la siguiente se debería pues atender la urgente e imperiosa necesidad de proteger los derechos de niñas y niños y por supuesto los adolescentes en el entorno digital con varias acciones por ejemplo un sistema de calificaciones para los contenidos audiovisuales en función de las edades de las audiencias un sistema complementario de descriptores que informen dicha calificación a las audiencias y que deba permanecer en pantalla durante el inicio de cada contenido un sistema de control parental efectivo un respeto a las clasificaciones de los programas que por supuesto varían las clasificaciones que por ejemplo vemos en Netflix o en otras plataformas o en YouTube no necesariamente son las que tenemos aquí en México ya adoptadas y mecanismos eficientes y expeditos para que los usuarios puedan formular consultas o reclamaciones por funcionamiento los mecanismos de protección que la normativa prevea además de poder formular reclamaciones al organismo estatal con competencia efectiva en estos temas y una más que por ahí se me desdibujó pero va también en este terreno vamos a la siguiente por favor sistemas eficientes de verificación de la edad también checar todo el tema de los patrocinios de que se debe diferenciar la publicidad del contenido de un programa evitar todo tipo de estereotipos prohibición de la elaboración de perfiles o selección de niños de cualquier edad con fines comerciales o de interacción directa o indirecta con niños en prácticas basadas en la publicidad subliminal etcétera etcétera vamos a la siguiente y bueno también lo que se está recomendando es que las estas empresas estas plataformas pues promuevan al igual que los estados programas planes acciones de alfabetización mediática e informacional y a involucrar por supuesto a las defensorías de las audiencias en esto como decíamos debemos participar todas y todos incluyendo los medios de comunicación o quienes tenemos algún vínculo con este tema fundamental vamos a lo siguiente bueno todas y todos somos audiencias y por lo tanto tenemos derecho como creadores de contenidos audiovisuales pues también estamos obligados legal y éticamente a difundirlos y respetarlos y como audiencias debemos conocerlos y ejercerlos todo ello con el fin de elevar la calidad de los contenidos periodísticos de ficción fortalecer los derechos humanos y tener una sociedad más justa incluyente informada y participativa vamos a la siguiente en una sesión que tuvimos previa que nos invitó también nuestra querida Yolo Xochitl hicimos algunas propuestas que les queremos hacer ahora también de manera muy directa y puntual realizar campañas de difusión sobre los derechos de las audiencias en conjunto pues con estas representaciones estas delegaciones de SIPINA y las defensorías aliadas recuerden que sobre todo los medios públicos cuentan con defensorías de las audiencias a nivel también estatal con las cuales se puede trabajar al igual que con las defensorías pues digamos de medios federales estamos en la mejor disposición de llevar a cabo cursos y talleres para niñas y niños sobre derechos de las audiencias y también realizar ejercicios de análisis crítico de contenidos audiovisuales todo esto forma parte de la alfabetización mediática e informacional también quisiéramos llevar a cabo actividades con madres padres tutores cuidadoras cuidadores maestras y maestros sobre estos mismos temas hay una invitación a que podamos crear una página en internet sobre los derechos de las audiencias en particular de las audiencias infantiles y por qué no quizás alguna representación de SIPINA en los estados tienen una buena conexión con las universidades por qué no hacemos una aplicación móvil o para dispositivos móviles que sea muy amigable para niñas y niños y que digan cuáles son sus derechos como audiencias al menos que tengan esa familiaridad ese trabajo pues o esa inquietud para que cuando ven un contenido en cualquier plataforma les genere dudas les genere ese interés por saber más quién está detrás de estos contenidos y queremos invitarles también a que podamos compartir infografías memes o cualquier material nosotros hemos generado estos materiales que les podemos compartir y nos encantaría que si a ustedes les gustan pues los distribuyan también en sus propias redes agreguen su logotipo creo que es información también pertinente para para no solo las audiencias en general sino por supuesto con las niñas niños y adolescentes que es con quienes trabajamos vamos a la siguiente y aquí la invitación también este es como un comercial es como un spot para todas y todos es de que nosotros tenemos la segunda temporada de de la serie que se llama se dice por ahí que transmite canal 22 todos los lunes a las 19.30 horas es la única serie de la televisión abierta dedicada única y exclusivamente a los derechos de las audiencias de hecho tuvimos el privilegio de que el programa que se transmitió este lunes fue con la misma Yolo Sochit y hablamos ahí es se dice por ahí que la programa que la televisión no transmite suficientes programas para niñas y niños y entonces ahí se genera un debate un análisis sobre estos temas este programa tiene también una sección de historia hacemos una un análisis dentro del tiempo acotado que tenemos sobre los derechos de las audiencias hacemos recomendaciones de programas de páginas en internet y en fin ya hay una preocupación constante ya lo verán ustedes por las audiencias infantiles en este programa por ahí tenemos un spot si lo quieren ver si nos da tiempo si no no importa y me parece que ahí termina la presentación ¿no? ah mira ahí está el spot a ver si si se puede escuchar se dice por ahí que hay muy poca producción televisiva para niñas y niños lo cual daña afecta sus derechos humanos no se pierda este programa donde una de las especialistas y promotoras de esos derechos Yolosochitl Casas nos dirá si sí hay o no programas para niños y niñas no se lo pierda lo esperamos en se dice por ahí canal 22 Bueno es una temporada por lo pronto de 14 programas el próximo lunes se transmite el cuarto programa próximamente estarán disponibles también en YouTube y es una manera de familiarizarnos familiarizarnos con los derechos de las audiencias el papel de las defensorías tratamos de que sean producciones pues relativamente ágiles ¿no? porque a veces los temas son un poquito densos pero Emil lo hacemos con esta pasión que nos genera este tema y con este deseo también de hacer cosas con ustedes Bueno pues hasta ahí creo que nos pasamos de tiempo pero caray teníamos muchas cosas que decirles y muchos deseos de fortalecer también lo que ustedes están están trabajando en sus respectivas entidades o municipios Gabriel muchísimas gracias la verdad yo me divertí muchísimo en ese programa y cuando lo estuve viendo me divertí todavía más por todo lo que le acompañaron pero independientemente de que lo puedan buscar en en YouTube posteriormente vale la pena irnos acercando a esta figura que insisto es muy desconocida en términos generales ¿no? que tenemos que aprovecharla y yo creo que la invitación que nos hacen el maestro Sosa la maestra Olivares Tresgallo en esta ocasión de abrir espacios para seguir informando no solamente a niñas niños y adolescentes en los municipios y en los estados sino también a madres padres personas tutoras a personal docente acerca de cuáles son estas figuras y cómo se pueden ir fortaleciendo y cómo podemos ir tomando en nuestras manos esta responsabilidad de que el propio estado el propio municipio la las administraciones distintas este vayan empujando y fortaleciendo estas figuras este mi querido Gabriel me informan que en Facebook del Sipina Municipal de Tecamachalco Puebla hacen una pregunta si existe alguna forma de bloquear en plataformas digitales contenidos no aptos para niñas niños y adolescentes pues no no en este sentido en el que por ahora hemos expuesto a como está el marco regulatorio en realidad uno lo tendría que hacer desde la misma plataforma bloquear algún tipo de contenido pero pero no es decir que si hay alguna autoridad que pueda bloquear algún tipo de contenido en el caso de las plataformas pues no 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 tenemos por lo pronto esta posibilidad no existe todas las plataformas están actuando bajo principios autorregulatorios y tendría que ser a partir de una denuncia ni siquiera una queja es decir ya algún recurso legal para que la plataforma actúe en este en este sentido es decir la responsabilidad se la dejan en todo caso a los mismos usuarios para que sean ellos los que determinen el bloqueo de ciertos contenidos pero aún así es difícil porque la único el único camino que nos dejan es de que por ejemplo en Netflix si tienes la posibilidad para decir ah en Netflix hay un conjunto de contenidos que son para niñas y niños y bloqueo la posibilidad para que mi hija mi hijo que es menor de edad no tenga acceso al resto de los contenidos sino tan tan solo a Netflix pues kids o Netflix infantil y ahí se puede cerrar ese círculo pero si por ejemplo esa herramienta no la conoce el usuario o por ejemplo la niña o el niño tiene habilidades digitales y puede romper ese cerco a pesar incluso de las claves que pudiera tener papá y mamá o cuidador o tutor pues puede llegar a ocurrir y entonces pues justo queda a la deriva esa esa protección por eso se habla de la relevancia que tiene este conjunto de recomendaciones que ha hecho la Unión Europea que estaría también protegiendo impulsando la propia UNESCO para que las plataformas digitales establezcan mecanismos mucho más efectivos para esta tutela efectiva de los derechos de niñas niños y adolescentes ya en este mundo digital y entonces sepan de una manera muy sencilla cómo cómo denunciar ciertos contenidos los papás los mamás tutores en fin sepan cómo actuar también en ese terreno existan mecanismos muchos más ágiles también incluso de supervisión de las mismas autoridades para detectar contenidos que estarían incumpliendo la normatividad pero pues bueno hace falta todavía avanzar en el ámbito regulatorio en ese en ese terreno y por supuesto de la autorregulación efectiva sí claro por supuesto y este y sobre todo yo le comentaría a Tecamachalco Puebla que este navegue en en la página oficial de de gobernación o en la disciplina este nacional porque contamos con guías parentales para la navegación segura es decir si hemos nos hemos preocupado por y ocupado en elaborar herramientas para que madres padres personas cuidadoras personal docente sobre todo pueda abrevar y conocer cuáles son estos mecanismos que que debemos que debemos este utilizar para que nuestras niñas niños y adolescentes naveguen de manera segura por el internet y a través de las diversas plataformas hay un montón de riesgos que ellos y ellas pueden este pueden pueden tener no a través de los videojuegos a través de los multijuegos nosotros aquí en el Sipina y lo saben perfectamente quienes nos acompañan los secretarios ejecutivos de las de los distintos estados y municipios que hemos elaborado sondeos de opinión los sondeos opina en materia de navegación segura y en materia de videojuegos en donde niñas y niños participan fundamentalmente son dirigidos para ellas y ellos este y nos hacen recomendaciones entonces yo este les sugeriría que allá en a través de Facebook en donde también me podrán ayudar mis compañeros mi compañero Alfonso mi compañera Emma podrían ayudarnos en colocar la liga para que puedan acceder a estos materiales nosotros podemos estarles poniendo también aquí en el chat el sitio para que puedan acceder a estos materiales y que los puedan conocer y que de esa manera se pueda ayudar a que precisamente este niñas niños y adolescentes caminen seguros en estas en estas carreteras porque independientemente de ello como como bien lo recordaba Meche en su intervención el chiste es poderlos acompañar y orientar para evitar este adultocentrismo del que estamos este permanentemente colgados y este y calificamos y clasificamos desde nuestro punto de vista como personas adultas entonces cuáles herramientas necesitamos tener para que niñas y niños uno los podamos escuchar les podamos escuchar y otro les podamos acompañar y orientar pues este si no hay ninguna otra intervención yo les estaría dando las más encarecidas gracias a ti mi querido Gabriel maestro Sosa Plata a mi querida Meche maestra Olivares Tresgallo a este a esta charla que hemos podido tener que ha sido muy interesante porque el fortalecimiento de estas figuras que nos ayudan a garantizar la libertad de expresión y a defender el derecho a la información con todas las limitaciones que como bien lo decía Meche están puestas en el momento en el que se violenta algún otro derecho como tenemos que ayudarlas yo les quiero recordar que en cada estado en las universidades fundamentalmente en los medios públicos hay una persona defensora de audiencias de esas de esos medios Meche está como bien lo dijo al principio en la Universidad Autónoma de Querétaro mi querido Gabriel en la Universidad de Guadalajara así ustedes pueden ir encontrando en las distintas universidades que hay personas defensoras de audiencias acérquense a ellas y a ellos contáctenlos atraiganlos para que puedan fortalecer en sus entidades estas figuras que tanto beneficio le hacen no solamente a las personas adultas sino también a nuestra niñez y nuestras adolescencias que son consumidoras y productoras de contenidos muchísimas gracias yo les agradezco Joaquín Tere muchas gracias por su acompañamiento Gabriel Meche muy buen día y nos vemos gracias yo lo nada más rápida rápidamente no se pierdan el próximo jueves la sesión final de nuestro plan de asesorías básicas vamos a estar hablando de prevención del acoso escolar es uno de los temas que más nos interpelan en el sentido de integrar lo que hemos venido platicando y donde más tiempo pasa niñas niños y adolescentes muchísimas gracias felicidades Gabriel Meche vamos a aprovechar estos espacios de alfabetización y talleres con ustedes y no nos despedimos porque nos vamos a seguir viendo como sistema de protección gracias que tengan muy buena tarde hasta luego muchas gracias gracias gran abrazo buen día a todos todos que nos despedimos que nos despedimos que nos despedimos